Curuel en el cartel La ilusión se rifa el corazón Y apareces tú vendiendo el último girón De juventud cargándome otra vez la cruz Curuel en el cartel que ríes corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel de ojera Ya moca el aire en su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos Ya como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti, sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel de ojera Ya moja el aire en su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos Ya como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí